Agradezco sobremanera la forma en que esta temporada está colaborando la prensa deportiva. Un Dios le pague. Se ve un poquito de interés, esperemos que entre más las autoridades, a los que nos acompañan hoy día, un Dios le pague. A los que nos van a acompañar, igual, este es el equipo de Imbabura. El Imbabura es de ustedes, es para ustedes. Tratemos de defenderles de la mejor manera. Nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo para que se dé esto. Esperemos en este año, todo el mundo vamos, decimos, a ganar. Y por lo tanto, siempre aspiramos a ascender de la categoría. Dios y ustedes nos ayuden. Muchísimas gracias y un Dios le pague. Este equipo que viene años atrás jugando en segunda categoría, primera B, y en el año 2007 y en el 2011, pues nos dio esa gran sorpresa de subirle a la primera A. Nuevamente, el directorio al frente, el señor presidente, pues hace todo lo posible para que nuevamente la provincia de Imbabura tenga fútbol de primera. Con el apoyo de todos los que formamos aquí, entidades públicas y privadas, que ayuden para que todo lo que se tiene propuesto esta directiva salga adelante. Esperar que desde el primer partido que lo tenemos de 15 días, la afición responda nosotros por parte de jugadores, autoridades y directiva, haciendo para que las cosas nos salgan de la mejor forma. Bienvenidos todos y el agradecimiento a todos ustedes. Un mensaje de cariño para tu equipo y al mío, en Imbabura Esportiflú. Capitán Adán Andrés Ayala Conco. Alderón, lo recibimos también con un brazo para el sol. Gracias señores, a Luis Andrés y Ken Sombrález. Y desde Francia hay también un recorrido importante por el fútbol de México, fútbol panaguay y a su vez también en el año 2009 en la Liga de Roca, se trata del centro delantero Hernán Estínola Pacheco, venga el aplauso. Y pues Santiago Espinosa, que lleno. Jairo Están y Pocheco. Wilson Giovanni Pocheco, volante, vencido. Bien, el aplauso. Alvador Fabrizio Namián García Landrazuri, ex-pacidad de Choca, delantero César de Arteo, que quiere también inscribir una nueva página de Inglaterra. Vamos con el tercer aporte internacional, el grito de gol de Imbabura Esportiflú. Andrés Fabrizio, girando a Madrid de Colombia. Decimos así, a Luis Esteban Guerrejo. Francisco Javier Mera, bien conocido como Patronico. En la hermana provincia de Esperanza, decimos a los volantes entrar, John Eduardo Bresosky, le regal aplauso. Señoras y señores del delantero, le regaló Javier Pantoja. John Andrés Pérez Palacios. En la defensa de Estado de Mojura, sin duda, le regaló también a Alexis Mauricio Sanzacruz Delgado. Alexis Fáctone. Y vos de encima, Adrián Paolo Villa de Arcarazco. Una canción muy dedicada a nuestro equipo caiteño. Y las manos en la obra, y queridos también por nuestra querida afición, Daniel Elpinocho Vivero. Es el equipo de gol de Imbabura Esportiflú, Héctor Luis Vivero Quinterga. Fíjense también diferentes equipos del Ecuador, medio campista, se trata de Silvio a Exisiete. La revelación de la Primera División, con las dos de encima amigos, Ronald Gieves Torres. Queridos por todos, sin duda, con buen carisma, y sobre todo, la responsabilidad de buscar la tercera clasificación a Primera División, Wilson Antonio Almas 11. Aplausos. A continuación, recién más al asistente técnico, Salomón Anabeto Suda. Salomón Anabeto Suda. Y el preparador físico, el señor Marco de Apantar, y el presidente judicico, Álvaro Javier Díaz. Como quienes son los señoras y señores, recibimos al doctor José Marco Chiza. Con el preparador taqueros, el profesor Armando Quiz. Vamos también a presentarles, amigos, al estilero, al señor Álvaro Suárez. ¡Esta es la nómina del equipo y familia 2013! El Imbabura Sporting Club realizó la presentación oficial de su nómina el día sábado en la tarde en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra, con un partido amistoso frente al técnico universitario. Las primeras acciones, el conjunto del Imbabura Sporting Club quiso aprovechar a través de este tiro libre, pero el jugador Héctor Viveros no lo aprovecha de buena forma esta gran ocasión de anotar. En otro tiro libre, que es cobrado por el mismo jugador, es bloqueado por Francisco Mendoza y tampoco se puede ahí descifrar lo que se quería hacer dentro del área rival. Sin embargo, las situaciones de gol vendrían seguidas, porque en esta ocasión, otro paso en profundidad lo recepta bien, pero no alcanza a rematar tampoco el jugador Héctor Viveros. De a poco se fue a la carga el equipo del técnico universitario de la mano de Blaine Tobar, Luis Díaz, y a su vez, Víctor Valle. Desde luego, también, la presencia de Juan Carlos Villacrés causó peligro en la portería defendida por Daniel Viveros. La jugada que finalizaría en gol vendría desde tres cuartos de cancha. Blaine Tobar abre por el costado izquierdo para Luis Díaz, este que levanta el pase centro. Daniel Viveros ahí deja rebote, queda picando esa pelota. Juan Carlos Villacrés sin cobertura llega a registrar la primera conquista cuando transcurrían 14 minutos del primer tiempo. Una vez más, aquí en la acción, miramos como Luis Díaz levanta el pase centro, luego vendría allí también el rebote de Daniel Viveros, no hay quien le auxilie y se decreta el uno por cero. Así lo festejaba Juan Carlos Villacrés conjuntamente con Blaine Tobar y a su vez, Luis Díaz, quienes en definitiva se juntaron para sacar esta importante jugada que a la poste finalizaría en la primera conquista de compromiso a favor del equipo ambateño. Sin embargo, minutos más tarde vendría esta acción, se estrella la pelota el remate de Francisco Mira en el vertical izquierdo y la pelota prácticamente un tanto caprichosa no quiso entrar. Habría una nueva ocasión de anotar tras esta jugada que vendría desde la derecha hacia la izquierda. Héctor Viveros no alcanza a tener el equilibrio y tampoco pudo rematar. Así se irían entonces al descanso para la etapa complementaria. El conjunto del Imbabura Sporting Club trató de llegar con mayor plenitud. Sin embargo, el que nuevamente estuvo a punto de incrementar la cuenta era el jugador Víctor Valle. Vendrían más adelante también oportunidades para el conjunto del Imbabura Sporting Club y un tiro libre que lo vino a cobrar el jugador Adán Ayala tampoco pudo cristalizar en anotación. Pero la mejor ocasión vendría a través de esta peinada que lo hace Espínola que ya estaba en el campo de juego. le deja frente a frente al jugador Héctor Viveros pero tampoco alcanza a mantener esa tranquilidad ingresando al área si bien allí Nelson Solís un poco le desequilibra pero con su pierna izquierda tampoco puede sacar un remate que hubiese sido fructífero a favor del conjunto Imbabureño. Y una más una más para el equipo local a través de este tiro de esquina que levantaba el jugador Leandro Pantoja Adán Ayala intentaba de alguna manera descontar en el marcador pero la situación no se dio a su favor más bien el técnico universitario sería el que saque también de una recuperación de pelota desde su propio terreno de juego Luis Díaz en profundidad por el costado derecho buscando la presencia con Víctor Valle este que gana la posición línea de fondo y le deja prácticamente allí totalmente cómodo a Juan Carlos Villacrés para que saque este remate importante 19 minutos de etapa complementaria y la situación se ponía 2 por 0 para que lo festeje el ex Aucas Juan Carlos Villacrés así finalizaría amigos aunque también John Andrés Pérez jugador de Colombia que también entró en ofensiva en el Imbabura tuvo esta gran ocasión de anotar pero falló con este marcador finalizaría entonces este partido comprobatorio de aquí en adelante el conjunto del Imbabura tendrá que enfrentar en Durán al Ferroviarios con imágenes de Galo Vinuesa Hugo Bonilla Travesía Deportiva creo que se centró a ganar el partido creo que hizo lo mejor de nosotros para ganar pero no se dio creo que una práctica para tomar la conciencia y desde el lunes trabajar así normalmente ¿qué hizo falta sobre todo en el bloque defensivo para tratar de mantener la cobertura? creo que nos desconcentramos hubo desconcentración creo que por ahí vamos a trabajar desde el lunes para ya pensar lo que es Ferroviario ahí en Guayaquil tuvo una ocasión de anotar también en este compromiso sí no me no me entró creo que tengo que seguir trabajando como le digo para mejorar seguir mejorando y rayar y empezar con el pie derecho en un partido un poco un poco extraño para nosotros no era no era lo planificado para nosotros pero bueno así es el fútbol hay que aprender de los errores y ahora seguir trabajando para mejorar ahora que fue exigente el compromiso y se puede evidenciar donde se puede manejar y corregir sí, sí desde luego hemos fallado en el toque de balón tenemos que practicar eso y bueno como le digo seguir trabajando para poder mejorar y más que todo llegar bien al ritmo de juego del campeonato tuvimos como usted dice tuvimos muchas oportunidades no pudimos meterlas pero hay que seguir trabajando en eso creo que como le digo en esta semana vamos a hacer todo lo posible vamos a trabajar en más definición tratar de corregir todo lo que hemos fallado y tratar de nosotros los delanteros hacer lo mejor posible para meter un gol y bueno ahora haber tenido este rival exigente que por cierto también estará peleando como ustedes la primera división sí, claro se lo digo esto es un partido muy importante para nosotros nos va a ayudar mucho demasiado nos ha ayudado esto y creo que ahorita vimos todas las fallas que hemos tenido con los anteriores equipos que hemos jugado a partidos amistosos no han sido muy fuertes creo que hoy sí ya nos medimos con un rival que verdaderamente sí es de la categoría y vamos a hacer todo lo posible para mejorar creo que lo más importante fue acoplarnos entre nosotros mismos por ahí ser mucho más más solidarios con cada uno de nuestros compañeros lamentablemente por ahí el desorden nos jugó muy mal a todos como le digo tratar de de reconfortar todo eso y llegar a llegar a llegar a un buen acuerdo en el fin de semana el rival bastante bien la situación de ser exigente esto nos permite ajustar y elevar el nivel futbolístico también sí creo que eso nos viene nos viene bien nos vino bien creo que es un sacudón muy importante para todos jugar con un equipo de nuestro mismo nivel entonces como le digo sacar nuestras cosas positivas y fortalecer en lo que fallamos en lo que más nos hace falta entonces nada más que empezar una semana la última semana para empezar una buena temporada me sentí un poco cansado pero bueno de a poco vamos a ir mejorando ojalá que dentro de poco ya me pueda llegar al 100% su estilo quizá el juego de toque de primera eso ayuda también para eliminar marcas ¿no? sí la verdad que sí ojalá que eso ayuda al equipo para el bien del equipo y para mí ojalá que esta derrota nos sirva para seguir en frente en alto y ojalá que para la próxima podemos ganar indudablemente tenemos que ganarle a nuestra afición yo creo que ganas corazón no les ha hecho falta a nuestros jugadores lo que les ha hecho falta es un poco más de personalidad saber manejar mejor los tiempos con la bola fuimos muy nerviosos con la bola no nos tuvimos confianza y por eso cedimos en muchos momentos la iniciativa al rival yo creo que si tenemos mayor seguridad en el toque de balón yo creo que mejoraremos muchísimo ya en el campeonato ¿el nerviosismo y el pelotazo? y bueno tenemos como variantes los pelotazos porque tenemos jugadores altos en el centro del ataque pero eso como variante a momentos abusamos de ese pelotazo desde cualquier sector de la cancha intentar buscar al centro delantero y eso no es bueno eso está planificado para que de tres cuartos de cancha y cuando está la bola en los costados ahí buscar el segundo palo porque ahí va a producir mayor efecto al objetivo que buscamos llegar al arco más rápido y llegar con mayor efectividad pero eso lo iremos consiguiendo poco a poco ¿la planificación de esta semana por favor? bueno el lunes reiniciamos los trabajos martes tendremos doble jornada miércoles tendremos una sola jornada jueves luego del entrenamiento en la mañana pues aspiramos ya en la noche del jueves estar viajando a la ciudad de Guayaquil llegar en las primeras horas de la mañana descanso total en el hotel al que lleguemos y en la tarde estaremos realizando el entrenamiento para estar en las mejores condiciones del día sábado que será el día del partido